¿Qué tal? Todo es James Marshall aquí de nuevo con vosotros. Hoy quería hacer un vídeo sobre el arranque, dos maneras relativamente fáciles de ayudarnos con el arranque, dos puntos de referencia, utilizando con los tiempos que corren una silla que podemos encontrar en cualquier sitio. Entonces, ¿cuáles son los dos, para mí, dos puntos de referencia a referencia clave en el arranque? Son, desde la perspectiva lateral, ¿dónde está la cabeza del palo cuando está paralelo al suelo? Y lo que me gustaría ver es que el palo esté más o menos paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo, ¿vale? Entonces vamos a usar la silla para ayudar con eso. Y luego también, desde la perspectiva lateral, lo que quiero ver es también que las manos están a la misma distancia de la línea de tiro cuando el palo está paralelo al suelo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar la silla para ayudarnos con esas dos cosas. Primero, manos a la misma distancia de la línea de tiro que al principio, sin palo está este ejercicio, pero si nos situamos cerca de la silla, con las manos, básicamente rozando la silla, verás, veremos utilizar la silla para evitar, evitar que las manos se alejen, se alejen de los muslos y que se acerquen a la línea de tiro. Entonces, muy sencillo, me coloco, ¿vale? Después dejo que los dedos de las dos manos estén prácticamente en contacto con la silla y después empiezo a arrancar, ¿vale? El hecho de tener la silla aquí me impide que las manos se alejen y aprendo a que las manos pues vayan más bien en una línea recta en este primer tramo del swing, ¿vale? Eso es muy importante para poder facilitar el resto de la subida y así la bajada, ¿vale? Entonces, eso es muy sencillo. Luego, para el otro, cambiamos de posición la silla, ¿vale? Me voy a situar, hay que ver, ajustarlo un poco, pero voy a situarlo más o menos con las puntas de los dedos, ¿vale? Tengo la silla más o menos 20 centímetros a la derecha de mi pie, mi pie derecho lo cambiaré de perspectiva para que lo vayáis y luego de aquí voy a intentar arrancar, ¿vale? Me encanta poner obstáculos en el camino para ayudar al alumno a sentir un poco lo que hacia donde tiene que ir, ¿vale? Entonces, si ajustamos un poquito la posición de las silla, verás que puedo hacer mi subida, ¿vale? Buscando esa alineación del palo, pues paralelo a la línea de tiro cuando está paralelo al suelo, ¿vale? Y si la tendencia es arrastrar el palo hacia atrás, pues enseguida vas a chocar con la silla, cosa que queremos intentar evitar, ¿vale? Ahí lo tienes. Primero, aquí, la sensación de mantener las manos lejos de la silla sin tocarlas para conseguir que las manos vayan más en línea recta y ahora aquí, ¿vale? También evitando que el palo toque la silla, ¿vale? Dos ejercicios muy sencillos pero pueden ayudar bastante a interesar el arranque y así el resto de la subida, ¿vale? Espero que esto ayude y de aquí a poco se voy con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.